¡Buenos días! Muchas gracias, estoy muy contento por haber renovado el contrato con Universitario. Claro, este ya es un contrato distinto, es un contrato profesional de Andoni. Sí, por supuesto, justo ayer fue lo que cerramos el contrato y estamos contentos. Sí, 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 entonces hay que seguir trabajando para hacer bien las cosas. Claro, vamos de a paso, viene desde antes y como usted dice, son secuencias. Desde antes viene esto y seguir mejorando y avanzar cada vez. Mi idea siempre ha sido poder jugar en la primera. Ahora se me ha presentado la oportunidad y quiero aprovecharla y quiero hacer bien las cosas para que todo vaya bien con el club y para mí en lo personal. Me habla bien, siempre está ahí apoyándome con el profesor Víctor también. Me dan indicaciones para mejorar cada vez y estoy agradecido que me apoyan y me dan la mano. Claro, como usted dice, tengo que tener mucho movimiento, no estar estático. A veces recogerme, a veces estar bien en el área para llegar y tener mucho más número en el área para poder atacar y poder anotarnos. Y sí, el profe siempre está ahí dándome indicaciones que siempre nos ayuda a cada uno de nosotros, no solamente a mí, también a mis compañeros. Sí, 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 de ahí he hecho, tengo que hacerlo más simple a veces, pero a veces me sale uno por ahí que tengo que ir mejorando, porque acá es un poco más complicado y cada vez tengo que ir adaptándome. A veces sí, es más que todo en tomar decisiones. Y sí, como hoy día me estaba diciendo el profe, hay que tomar las decisiones y las que has tomado hay que hacerlas. Si dudas, pierdes y tienes razón. Y sí, claro, justo esto, estoy trabajando eso y voy a llevarlo a mi casa y a analizarlo para cada vez mejorar. Sí, de hecho, ahí todo ICA está pendiente, siempre me dan muchas felicitaciones, bendiciones, están felices, ¿no? Y yo estoy orgulloso de ser de ICA. Sí, sí, de hecho el profe justo está hablando ahí que va a ser la primera vez que vamos a jugar ahí, pero eso no tiene nada que jugarnos en contra nosotros. Nosotros no tenemos que ir y proponer nuestro juego y hacer lo de nosotros, jugar al fútbol. Ya has jugado en altura, ¿no? Tienes problema. Sí, sí, juega en altura. No es fácil jugar, pero es parte del campeonato y adaptarse. No, nada que ver, más bien hay que ser más humilde mientras que uno va subiendo, escalando, ¿no? Para mejorar, eso de nada ayuda, ¿no? Mejor es perfil bajo, ir avanzando y solo se darán las cosas.